El legado, un cuento de Virginia Woolf. Para Cici Miller, Gilbert Clandon, tomando el broche de perlas que se encontraba entre anillos y broches en la mesilla del cuarto de estar de su esposa, telló las palabras, para Cici Miller, con mi afecto. Era muy propio de Ángela haberse acordado incluso de Cici Miller, su secretaria. Sin embargo, ¡cuán raro era! pensó Gilbert Clandon una vez más, que Ángela le hubiera dejado todo en tan buen orden, un obsequio para cada uno de sus amigos. Parecía que hubiera previsto que iba a morir. Sin embargo, gozaba de perfecta salud cuando salió de casa aquella mañana, hacía seis semanas, cuando bajó de la acera en Piccadilly y el coche la mató. Gilbert Clandon esperaba a Cici Miller. Le había pedido que acudiera. Le debía, pensaba Gilbert, después de tantos años de servicio, aquella muestra de consideración. Sí, siguió pensando mientras sentado esperaba, era raro que Ángela lo hubiera dejado todo en tan buen orden. Había legado a todos sus amigos una muestra de su consideración y afecto. Cada anillo, cada collar, cada menuda caja china, sentía pasión por las cajitas, llevaba un nombre. Y en cada objeto había unas palabras de recuerdo de él, de Gilbert. Esto era un regalo que él le había hecho. Esto otro, el delfín esmaltado con ojos de rubí, lo había descubierto ella en una calleja de Venecia. Gilbert aún recordaba el grito de gozo que Ángela había emitido al verlo. Naturalmente, Ángela no había dejado nada especial para él, a menos que fuera su diario. Quince menudos volúmenes que estaban allí, forrados en cuero verde a sus espaldas sobre el escritorio. Desde el día en que se casaron, Ángela llevó su diario. Algunas de sus, no podía llamarlas peleas, sino solo escaramuzas, habían sido causadas por el diario. Cuando Gilbert llegaba a casa y encontraba a Ángela escribiendo, Ángela siempre cubría con la mano su escritura. No, 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 a Gilbert le parecía oír, cuando me haya muerto, quizá. De manera que le había dejado el diario a modo de legado. Era lo único que no habían compartido mientras Ángela vivió. Pero Ángela siempre había dado por seguro que él moriría antes que ella. Si solo hubiera meditado por un instante y si hubiera pensado lo que iba a hacer, ahora Ángela estaría viva. Pero había bajado de la acera sin pensar, bruscamente, tal como dijo el conductor del automóvil en su declaración judicial. No, Ángela no le dio ocasión de frenar. En este momento, el sonido de voces en la antesala interrumpió los pensamientos de Gilbert. La señorita Miller, señor, anunció la doncella. Y la señorita Miller entró. Gilbert nunca la había visto a solas y menos todavía llorosa. La señorita Miller estaba terriblemente apenada. Y no era extraño. Para ella, Ángela había sido mucho más que una persona que pagaba sus servicios. Había sido una amiga. Para él, pensó Gilbert, mientras le ofrecía una silla para que se sentara, la señorita Miller apenas se distinguía de cualquier otra mujer de su clase. Había millares de Cicis Miller. Mujercitas vulgares con una cartera negra bajo el brazo. Pero Ángela, con su talento para comprender al prójimo, había descubierto todo género de virtudes en Cicis Miller. Cicis Miller era la discreción encarnada, silenciosa, digna de confianza, de modo que se le podía contar todo, y así sucesivamente. Al principio, la señorita Miller no pudo hablar. Se quedó sentada allí, llevándose el pañuelo a los ojos. Después hizo un esfuerzo. Disculpeme, señor Clandon, dijo. Gilbert emitió un murmullo. Naturalmente lo comprendía. Era natural. Podía imaginar lo que su esposa había significado para ella. Fui muy feliz en esta casa, dijo Cicis, lanzando una mirada alrededor. Sus ojos quedaron fijos en la mesa escritorio detrás de Gilbert. En esa mesa trabajaban ella y Ángela. Sí, ya que Ángela compartía los deberes de Gilbert, lo cual es el destino propio de la esposa de un destacado político. Había sido, Ángela, de suma importancia en la carrera de Gilbert. Este las había visto a menudo sentadas en aquella mesa, Cici ante la máquina de escribir, escribiendo las cartas que Ángela le dictaba. Sin duda alguna, la señorita Miller también pensaba en esto. Ahora, todo lo que Gilbert tenía que hacer era entregarle el broche que su esposa le había legado. Un obsequio un tanto incongruente, al parecer. Mejor hubiera sido dejarle una suma de dinero o incluso quizás la máquina de escribir. Pero allí estaba, para Cici Miller, con mi afecto. Y, tomando el broche, Gilbert se lo entregó mientras pronunciaba el discursito que ya llevaba preparado. Le constaba, dijo, que Cici sabría valorar el broche. Su esposa lo había lucido a menudo. Y Cici contestó, mediante un discurso también preparado de antemano, diciendo que el broche sería siempre un objeto amado. Gilbert suponía que Cici tenía otros vestidos en los que el broche no tendría un aspecto tan incongruente. Cici vestía una chaquetita negra y una falda que parecía el uniforme de su profesión. Entonces, Gilbert recordó. También ella iba de luto, desde luego. También ella había sufrido una tragedia. Un hermano, hacia quien tenía gran afecto, había muerto una o dos semanas antes que Ángela. Fue un accidente, no lo recordaba. Solo sabía que Ángela se lo había dicho. Ángela, con su capacidad de comprensión, quedó tremendamente conmovida. Entre tanto, Cici Miller se había puesto en pie. Se estaba calzando los guantes. Evidentemente, tenía clara conciencia de que no debía ponerse pesada. Sin embargo, Gilbert no podía dejarla partir sin decir algo referente al futuro. ¿Qué proyectos tenía la señorita Miller? ¿Podía ayudarla en algo? La señorita Miller tenía la vista fija en la mesa, ante la que se había sentado, frente a la máquina de escribir, donde se encontraba el diario. Y, perdida en sus recuerdos de Ángela, nada dijo, con referencia a la propuesta de Gilbert de ayudarla. Por un momento, pareció no comprender las palabras de Gilbert. Por esto, Gilbert repitió, ¿Qué proyectos tiene, señorita Miller? ¿Proyectos? Bueno, no hay problema, señor Clandon, exclamó la señorita Miller. Por favor, no se preocupe por mí. Gilbert Clandon interpretó estas palabras en el sentido de que la señorita Miller no necesitaba ayuda económica. Se dio cuenta de que era más oportuno hacer propuestas de este género por carta. Lo único que ahora podía hacer era decirle, mientras estrechaba su mano, recuerde, señorita Miller, que si en algo puedo ayudarla, será para mí un placer. Después, Gilbert abrió la puerta. Por un instante, junto a la puerta, como si se le hubiera ocurrido una idea repentina, la señorita Miller se detuvo. Señor Clandon, dijo, mirándole rectamente a los ojos por vez primera. Y por primera vez, Gilbert quedó impresionado por la expresión comprensiva, pero al mismo tiempo inquisitiva de los ojos de la señorita Miller. Si en cualquier momento, prosiguió la señorita Miller, puedo hacer algo por usted, sepa que, en recuerdo de su esposa, será para mí un placer. Con esto la señorita Miller se fue. Sus palabras y la mirada que las acompañó fueron imprevistas. Casi parecía que la señorita Miller creyera o tuviera esperanzas de que Gilbert llegara a necesitarla. Mientras volvía a su silla, a Gilbert se le ocurrió una idea curiosa, o quizá fantástica. ¿Cabía la posibilidad de que durante todos aquellos años en que él ni siquiera se había fijado en la señorita Miller, esta, como dicen los novelistas, hubiera albergado una pasión por él? Al pasar, vio el reflejo de su persona en el espejo. Había pasado los 50 años, pero tuvo que reconocer que todavía era, cual el espejo testificaba, un hombre de aspecto extremadamente distinguido. Pobre Sissy Miller, dijo Gilbert casi riendo. ¿Cuánto le hubiera gustado compartir aquella graciosa anécdota con su esposa? Instintivamente volvió a centrar su atención en el diario de su mujer. Abriéndolo al azar, leyó. Gilbert tenía un aspecto maravilloso. Esta frase casi contestaba el interrogante que Gilbert se había formulado. Desde luego, parecía decir, ejerces gran atracción en las mujeres. Y, naturalmente, también Sissy Miller la sintió. Siguió leyendo. ¡Cuán orgullosa estoy de ser su esposa! Y él siempre había estado muy orgulloso de ser su marido. Con cuánta frecuencia, cuando iban a cenar a cualquier sitio, la miraba, allá al otro lado de la mesa, y se decía, es la mujer más bella entre todas las que hay aquí. Siguió leyendo. Aquel primer año se presentó a elecciones para un escaño en el parlamento. Los dos habían efectuado una gira por el distrito electoral. Cuando Gilbert se sentó, la ovación fue tremenda. El público, en su integridad, se levantó y cantó, es un muchacho excelente. Quedé anonadada. También él recordaba aquello. Su mujer estuvo sentada a su lado, en la tribuna. Le parecía ver la mirada que le dirigió con lágrimas en los ojos. Y luego, volvió páginas. Fueron a Venecia. Recordó aquellas felices vacaciones después de la elección. Comimos helados en Florian. Sonrió. Todavía era como una niña. Le gustaban los helados. Gilbert me hizo un relato interesantísimo de la historia de Venecia. Me dijo que los dogos... Y su esposa lo escribió todo con su caligrafía de colegiala. Uno de los placeres de viajar en compañía de Ángela consistía en sus grandes ansias de aprender. Era tan terriblemente ignorante, solía decir ella misma, como si esto no fuera uno de sus encantos. Y luego Gilbert abrió el volumen siguiente. Habían regresado a Londres. Sentía tantos deseos de causar una buena impresión que me puse el vestido de la boda. A Gilbert le pareció verla sentada al lado del viejo Sir Edward y conquistando aquel temible anciano, su jefe. Le echó a prisa, evocando escena tras escena gracias a los fragmentos apresuradamente descritos por su mujer. Cena en la Cámara de los Comunes, velada en casa de los Lovegroves. ¿Me daba yo cuenta de la responsabilidad que significaba ser la esposa de Gilbert? Me preguntó Lady L. Luego, al paso de los años, y tomó otro volumen entre los que reposaban en la mesa del escritorio, él quedó más y más absorbido por su trabajo. Y ella, naturalmente, pasaba más y más tiempo sola. Para ella, evidentemente, fue una gran frustración no tener hijos. Cuánto deseo, decía en una página, que Gilbert tuviera un hijo. Cosa rara, él nunca lo había lamentado. La vida, tal como era, ya le proporcionaba suficientes compensaciones por su plenitud y riqueza. Aquel año, le dieron un cargo de menor importancia en el gobierno. Solo un cargo de importancia subsidiaria, pero el comentario de Ángela fue, tengo la absoluta certidumbre que será primer ministro. Bueno, si las cosas se hubieran desarrollado de otra manera, así hubiera podido ser. En este momento, Gilbert dejó de leer para pensar en cómo hubieran podido desarrollarse las cosas. La política era una apuesta, pensó. Pero el juego no había terminado todavía. No, a los 50 años, todavía no. Pasó rápidamente la vista por más páginas, llenas de trivialidades, de las significantes, felices y cotidianas trivialidades que formaban la vida de Ángela. Tomó otro volumen y lo abrió al azar. Qué cobarde soy. Una vez más he dejado escapar la oportunidad. Pero me ha parecido un acto de egoísmo preocuparlo con mis problemas. Y cuando tiene tantas cosas en las que pensar, y son tan pocas las veladas que pasamos a solas. ¿Qué significaba esto? Bueno, allí estaba la explicación. Hacía referencia a las actividades de Ángela en el East End. Hice acopio de valor y por fin hablé con Gilbert. Reaccionó con gran bondad, con gran amabilidad. No formuló objeción alguna. Gilbert recordó la conversación. Ángela le había dicho que se sentía inútil, que estaba ociosa. Quería tener sus propias preocupaciones. Quería hacer algo. Se había sonrojado de manera encantadora, recordó Gilbert al decir estas palabras, sentada allí en esta misma silla, para ayudar al prójimo. Él la trató con un poco de superioridad. ¿Acaso no era bastante ocuparse de él y de la casa? De todas maneras, si aquello de lo que había hablado la divertía, él no iba a formular objeción alguna. ¿De qué se trataba? ¿Un distrito? ¿Un comité? Lo único que le pedía era que el nuevo trabajo no perjudicara su salud. Bueno, y según parece, todos los miércoles, Ángela iba a Whitechapel. Gilbert recordó lo mucho que le desagradaban las ropas que Ángela se ponía en aquellas ocasiones. Pero al parecer, tomó muy seriamente su trabajo. En el diario abundaban las referencias como esta. Vi a la señora Jones. Tiene 10 hijos. Su marido perdió un brazo en un accidente. Hice lo posible para encontrar un empleo para Lily. Pasó más páginas. Su nombre aparecía ahora con menos frecuencia. Gilbert entonces perdió interés en el diario. Había anotaciones que nada significaban para él. Por ejemplo, tuve una calorada discusión con BM acerca del socialismo. ¿Quién sería BM? Estas iniciales no le decían nada. Supuso que se trataría de alguna mujer a la que Ángela había conocido en algún comité. BM atacó violentamente a las clases altas. Después de la reunión, regresé a pie en compañía de BM e intenté convencerle. Pero es un hombre de horizontes tan limitados. Bueno, ahora resultaba que BM era un hombre. Sin duda alguna, uno de esos intelectuales, como a sí mismo se llaman, violentos y, tal como Ángela decía, con muy limitados horizontes. Al parecer, Ángela le había invitado a que fuera a verla. BM ha venido a cenar y ha estrechado la mano de Minnie. Esta exclamación dio un nuevo matiz al cuadro mental que Gilbert se había formado. Parecía que BM no estaba acostumbrado a tratar doncellas. Había estrechado la mano de Minnie. Probablemente se trataba de uno de esos obreros domesticados que expresan sus opiniones en los salones de las damas de sociedad. Gilbert conocía a esos ejemplares y no sentía por ellos la más leve simpatía. Fuera quien fuese el tal BM. Y ahora volvía a aparecer. Fui con BM a la Torre de Londres. Dijo que la revolución ha de producirse forzosamente. Dijo que vivíamos en un paraíso de tontos. Sí, esta era una frase típica de los BM. A Gilbert le pareció oírlo. Y también podía verlo con toda claridad. Un hombre pequeño y rechoncho, con descuidada barba, corbata roja, vestido de tweed, como todos vestían, y que en su vida había trabajado de veras. Ángela seguramente había comprendido al tipo. BM dijo unas cuantas cosas muy desagradables acerca de... El nombre de esta persona había sido cuidadosamente tachado. Le dije que no estaba dispuesta a escuchar ni un insulto más contra... Una vez más, el nombre estaba tachado. ¿Sería su propio nombre? Pensó Gilbert. ¿Esta era la razón por la que Ángela tapaba tan a prisa la página cuando él entraba? Esta idea aumentó considerablemente su antipatía hacia BM. El tipo había tenido la impertinencia de hacer comentarios sobre él en esta misma habitación. ¿Por qué Ángela no se lo había dicho? Era muy impropio de ella ocultarle cosas. Siempre fue la encarnación de la franqueza. Volvió páginas, fijándose en todas las referencias a BM. BM me ha contado su infancia. Su madre se dedicaba a hacer faenas. Cuando lo pienso, apenas puedo soportar vivir en este lujo. Tres guineas por un sombrero. Si al menos Ángela hubiera consultado estos problemas con él, en vez de atormentar su pobre cabecita con cuestiones que, por su complejidad, ella no podía comprender. BM le había prestado libros. Karl Marx, La próxima revolución. Las iniciales BM, 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 se repetían constantemente. ¿Pero por qué no escribía el nombre entero? En el empleo de esas iniciales había un matiz de confianza, de intimidad, impropio de Ángela. ¿Es que le llamaba BM así en sus propias narices? Siguió leyendo. BM vino inesperadamente después de la cena. ¿Afortunadamente estaba sola? De esto solo hacía un año. ¿Afortunadamente? ¿Por qué afortunadamente estaba sola? ¿Dónde estuvo él aquella noche? Miró el día en su agenda. Fue la noche de la cena en Mansion House. Y BM y Ángela habían pasado la noche a solas. Intentó recordar la velada. Cuando regresó, ¿estaba Ángela esperándola? ¿Se encontraba el cuarto en la disposición habitual? ¿Había vasos sobre la mesa? ¿Se encontraban las sillas muy juntas? No podía recordar nada, nada de nada, excepto el discurso que pronunció en Mansion House después de la cena. La situación era para él más y más inexplicable. Su esposa recibiendo a solas a un desconocido. Quizá la explicación se encontrara en el volumen siguiente. Rápidamente tomó el último volumen del diario, el volumen que Ángela dejó inacabado al morir. Allí, en la primera página, aparecía de nuevo el maldito individuo. Cené mano a mano con BM. Se excitó en gran manera. Dijo que ya había llegado el momento de que nos comprendiéramos. Intenté hacerle entrar en razón, pero no quiso. Me amenazó, diciendo que si yo no, el resto de la página estaba tachado. Ángela había escrito sobre la página. Egipto, Egipto, Egipto. Gilbert no pudo desentrañar ni una sola palabra. Pero solo cabía una interpretación. Aquel sinvergüenza había pedido a Ángela que fuera su amante. A solas en su cuarto. A Gilbert Clandon se le puso la cara roja. Volvió páginas rápidamente. ¿Qué respuesta le había dado a Ángela? Ahora ya no había iniciales. El individuo era simplemente él. Ha vuelto. Le he dicho que no he podido tomar una decisión. Le he suplicado que me deje. El tipo había coaccionado a Ángela en esta misma casa. Pero, ¿por qué Ángela no le había dado una respuesta tajante? ¿Cómo pudo dudar siquiera por un instante? Luego, le he escrito una carta. Después, seguían unas páginas en blanco. Y después lo siguiente. Mi carta no ha tenido contestación. Más páginas en blanco. Después lo siguiente. Ha hecho aquello con lo que me había amenazado. Y después. ¿Qué vendría después? Volvió páginas y páginas. Todas estaban en blanco. Pero en el mismo día de su muerte, Ángela había escrito. ¿Tendré valor para hacerlo? Y aquí terminaba. Gilbert Clandon dejó caer el diario al suelo. Veía a Ángela allí, ante él. En pie, en el borde de la acera de Piccadilly. Tenía la vista fija. Crispados los puños. Ahí venía el automóvil. Gilbert Clandon no podía soportar aquello. Tenía que saber la verdad. Se acercó al teléfono. ¿Señorita Miller? Silencio. Entonces oyó que alguien se movía en el cuarto. Aquí Cici Miller. Por fin, la voz de la señorita Miller contestaba. Con voz de trueno, Gilbert le preguntó. ¿Quién es BM? Podía oír el tic-tac del barato reloj en la repisa del hogar allá. Después oyó un largo suspiro. Y por fin, Cici Miller contestó. Era mi hermano. Era su hermano. El hermano que se había suicidado. Oyó que Cici Miller le preguntaba. ¿Quiere alguna otra aclaración? Ninguna, dito Gilbert. Ninguna. Gilbert había recibido su legado. Ángela le había dicho la verdad. Bajó del bordillo para reunirse con su amante. Bajó del bordillo para escapar de él. De Gilbert.